Por parte de la Secretaría de Turismo de la Federación, se anunció el programa Mejora tu Hotel, el cual estaba dirigido a los negocios locales de este giro. Sin embargo, los hoteleros no pudieron acceder a estos recursos porque nunca bajaron para el Estado. En consecuencia, la clasificación hotelera quedó en espera. Así lo señaló Francisco Javier Martínez Díaz de León, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, al enfatizar que este tipo de programas existen en el papel, pero en la realidad no se ejercen. Mira, nosotros no sabemos. De esto de los recursos que van a bajar de la Secretaría de Turismo para la mejora y modernización de los hoteles, no es algo nuevo. Cada rato sacan este tipo de programas para apoyo a los empresarios locales, pero sin embargo nunca se ha visto cómo realmente se aterrizan. Hemos tenido pláticas aquí en la ciudad de Durango y han venido gente de la Secretaría de Turismo y nos hablan de que existen apoyos para la hotelería, existen apoyos para el turismo, pero sin embargo nada más es en el papel porque nunca los hemos visto los mismos reflejados dentro de los hoteles. Entonces, yo estuve en la Ciudad de México cuando se dio a conocer este programa, estuvo el secretario de Hacienda, el licenciado Videgaray, estuvo el secretario de Turismo, se otorgaron ahí dos créditos, uno por 60 y otro por 80 millones de pesos, pero... y estaban ahí los bancos que iban a apoyar este tipo de proyectos, pero sin embargo yo les he preguntado aquí a los... en la banca privada, en los bancos que participaron, a los gerentes de cuenta y ellos no conocen el programa, o sea, no hay manera de acceder a los mismos, si los mismos banqueros que son los que van a bajar el recurso, pues no saben cómo está manejándose el programa. Y está muy interesante, ¿no? porque los intereses que se están cobrando y los plazos de gracia, pues eran muy factibles para que nosotros podíamos reactivar y modernizar las instalaciones, sobre todo los hoteles locales.